Hola, saludos nuevamente. Me da mucho gusto volverles a saludar y compartirles otra receta de cocina aquí en La Razón del Sazón. La temporada de calor es muy fuerte en nuestro estado y es muy recomendable preparar nuestras deliciosas y saludables bebidas caseras con frutas naturales. Y prepararemos una limonada. Vamos a empezar a partir los limones de esta manera. Para hacer esta deliciosa limonada, estamos utilizando limón sin semillas. Utilizamos 5 limones porque estaban chicos, para una jarra de 3 litros de agua. Pero si los limones están grandes, podemos utilizar solo 4 limones. Vamos a colocar los limones partidos en la licuadora. Le vamos a agregar agua suficiente. Y vamos a licuar por 5 segundos, de esta manera. Colamos rápidamente. Le vamos a agregar 3 cucharadas de azúcar. Les recuerdo que lo dulce de nuestras bebidas caseras es al gusto. Y por supuesto, le agregaremos suficiente hielo. Y así nos queda nuestra limonada. Y así de refrescante y deliciosa nos quedó esta limonada. Muy recomendada para esta temporada de calor. Te invito a suscribirte a mi canal. Activa la campanita. Déjame tus comentarios. Y regálame un like. Y esta es la razón de mi sazón. Gracias. 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 Gracias.